Tú ponte cómodo, como si estuvieras en casa, ¿vale? Genial, gracias, tío. De nada, voy a pillar unas vistas, algo de picar. Y gracias de nada, hermano. Es lo mínimo, lo que más traigo en coches del curro. Oye, a ver, también no me cuesta nada. Eh, 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 cuidado, no tengo que ir, eh. Tengo que volver al curro ahora. ¿Ya? Claro. Sí, tío. Bueno, pues nada, no te vas a tener que irte, va, no pasa nada, tío. Una patatía así, ¿no? Sí, sí. Vale. Tiene que ser jodido lo de coche de noche, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, regular, no te voy a engañar. Vamos, mi mujer es la que se va a la peor parte. ¿Estás casado? Sí, con una cría. ¿Qué dices? ¿Con una nena? ¿En serio, tío? Sí, por eso mi mujer no lleva tan mal, porque se despierta mucho por la noche, le pilla ella sola. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tres. ¿Tres? ¿Y con esa edad se sigue despertando por la noche? Siempre está ahora con las pesadillas. Lo sé, porque cuando estoy en casa soy yo el que se ocupa de consolarla, ¿sabes? Ah, pero es que eso es así, hermano. La has hecho tú, ¿no? Pues eso, si estás mucho tiempo fuera, cuando llegas tienes que hacer cargo tú de ella. ¿Tienes mano o qué? La verdad es que sí. Al principio siempre le cuesta pegar ojo, pero luego al ratito ya se va quedando dormidita. Yo me quedo frito con ella en el sofá siempre. Y tu mujer se queda con la cama pa' ella sola. Claro. Por eso te manda, para quedarse con toda la cama pa' ella. Por ahí van los tiros, tío. Creo que la has pillado. Joder. La verdad es que lo de tener hijos tiene que ser... ¿No? Ya te digo. Él cambia la vida. Ya ves. Es que hay muchas cosas de las que hacías que estabas acostumbrado que ya no puedes hacer. Pero bueno, haces otras. A mí por lo menos sí que me compensa. Ya. Y sí. Soy el lo más grande del mundo. Yo no me imagino, tío. Intento imaginármelo, pero no. Pero no me imagino. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Lo que toques, a ver si me vas a contagiar. Para empezar tendría que tener una novia. Sí, eso es importante. Un puntito. Y eso está crudo, porque la única chica que me echaría de novia... Ni caso, tío. Háblame pa' ti. La misma, si no hay otra. Pa' cañola, tía, ¿eh? Joder, no me extraña que te guste. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Yo qué sé, tío. Después de lo que me contaste, yo intentaré olvidarme de ella, ¿eh? Yo intento olvidarme de ella. Pero no hay manera, tío. No sé qué va a entrar con esa chica que se me ha metido en la cabeza y no se va de ahí, tío. Oye, ¿y tu hermano qué? ¿Sigues enfado con él? No, no, mi hermano bien, tío. De hecho, te hice caso. Hablé con él, lo arreglamos y bastante bien ahora con él. Bien. Bueno, si me gusta. Oye, me alegro, ¿eh? Que te sirviera lo que te dije. Vale, vale, gracias. Pero no te vengas arriba ahora y empieces a darme consejitos moñac a dos por tres, ¿eh? Eh, tranquilo, tranquilo, que yo no soy de eso. No pasa nada. Oye, me abro, tío. ¿Ya? Sí. ¿Qué es la hora, tío? Vale, pues nada, tío, que te sale, ve. Venga, muchas gracias. Venga. Hasta mañana. Venga, bro. Venga.